Ante la situación que se está viviendo en el mundo, el club de robótica del municipio de General Terán ha decidido unirse a esta actividad colaborativa, la cual es construir o imprimir por medio de una empresada 3D material de protección médico, el cual será destinado para la jurisdicción sanitaria número 7. Esto es con el objetivo de proteger al personal médico que se encuentra diariamente en estos momentos trabajando con personas que pueden llegar a tener contagios por lo cual consideramos que es parte importante que tengan una protección adecada produciendo o imprimiendo, esto es de una carácter de protección la cual cuenta con un acetato que es intercambiable por lo cual al pasar del día puedan cambiarlo sin ningún problema y volver a reutilizar lo que es la ADM impresa la ADM impresa funciona de esta manera, la colocas y pues lógicamente ya no tienes un contacto directo de polvo o contacto con tus propias manos tocándote para donde puedes llegar a tener o conseguir un contacto nos 여기서 makine primero y 나중에 un contacto con tus propias manos y también para que no te convengan para presentar la MC de la OCULDO